Los cinco minutos del Espíritu Santo, día 4 de abril. Te adoro, Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoro, aunque mi mente no puede alcanzar tu misterio de amor. Te alabo y te bendigo, Dios mío, y deseo entrar en esa maravillosa intimidad de tres personas. Gloria, gloria, gloria. Toda la adoración de mi corazón se eleva a ti, Dios mío. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, ahora y por toda la eternidad. Ven, Espíritu Santo, te ruego que eleves mi corazón para adorar al Padre Dios, para descubrir con gratitud que Él es el Padre de Jesús, pero que también es mi Padre. Te pido que me sostengas, Espíritu Santo, para que me quede en sus brazos paternos y me deje amar por Él, reposando en su santa presencia. Amén. Amén.